Con un segundo gol que ha sido un primor, la verdad, como ha buscado la pared y luego como ha terminado la jugada en un momento crítico porque ya terminaba el partido. Quería preguntarte por esa jugada polémica en el partido de hoy, ese penalti que pedía Ramos, que el árbitro considera que primero es falta, ¿cómo lo has visto? Prefiero dejárselo a los expertos, la verdad, no tenemos mucho más que decir en ese sentido. El otro día en el derbi es verdad que alzaste la voz, voy a darte un dato y esto sí que quiero que me digas si te parece escandaloso o no, son 20 partidos desde el encuentro frente al Barça en el que no hospitan un penalti a favor, ¿tú crees que la cifra determina algo, que tiene algo que decir ese número? También se lo dejo a los expertos, son los que lo ven de distintos ángulos, puede resultar llamativo, sin duda, pero que sean ellos los que opinen. Emilio, hemos visto hoy un Real Madrid otra vez que de nuevo le cuesta arrancar en las primeras partes y ya van tres partidos en el que empieza perdiendo, ¿por qué crees que le cuesta tanto que engancharse al partido? Bueno, también hay enfrente de un rival, un rival que hoy ellos defensivamente se han movido muy bien, nos han cerrado muy bien los espacios y ahí nos ha costado, eso es verdad, han conseguido ponerse por delante y ahí el equipo ha tenido capacidad de reacción y hemos podido dar la vuelta a un partido que se nos iba y que obviamente era muy importante conseguir los tres puntos. Hoy hemos vuelto a ver vestido de corto tanto a Eden Hazard como a Sergio Ramos, empezamos por el capitán, ¿cómo le has visto y cuándo importante es lo que supone la vuelta de Sergio Ramos para un partido que tenéis tan importante como es el Atalanta? Sergio es fundamental para nosotros por su juego y también por el espíritu que transmite y estamos muy contentos de que haya regresado y por supuesto todo lo que viene, todos sabemos lo que significa tenerle en el campo. Y respecto a Eden, pues también es otro jugador que nos tiene que dar muchísimo, que por las características que él tiene en ataque tiene que ser un hombre decisivo. Sobre Eden Hazard te quería preguntar si, como dijo Zidane, puedes entender un poco que la afición está nerviosa porque todavía no vemos el nivel que se espera de un jugador así que llegó como una estrella al Real Madrid. Bueno, él tiene un nivel extraordinario, en su posición es uno de los mejores jugadores del mundo, ha tenido mala suerte con las lesiones, pero ojalá que de aquí a final de temporada sea ese hombre que nos ayude a abrir los partidos. Emilio, ya la última, viendo hoy la alineación de Zinedine Zidane, entendemos un poco la importancia del partido que tenéis en Champions, de lo que supone para el Real Madrid. Bueno, todos los partidos son importantes, era un partido muy importante, porque nosotros obviamente vamos a luchar hasta el final por la Liga. Y ahora sí, ahora ya hay que pensar en ese partido del martes, simplemente con decir Liga de Campeones ya es suficiente, lo que significa para el Real Madrid, para nuestra afición. Traemos un buen resultado, pero nos enfrentamos a un rival peligroso, un rival que ataca mucho, que ataca con muchos hombres, que tiene una gran capacidad voladora y que nosotros tenemos que prepararlo muy bien. Tenemos muchas esperanzas, queremos estar en ese sorteo de cuartos y desde este momento obviamente ese tiene que ser nuestro principal objetivo y dirigir toda la energía a esos 90 minutos que van a ser muy tensos, porque estamos hablando de la Liga de Campeones, pero que estamos convencidos de que el equipo va a responder.